hola a todos y a todas vamos a comenzar con una nueva serie que nada más y menos que bakugan defensores de la tierra ese el de la serie la anterior serie la de bakugan ha sido la más corta de mis series así que en su lugar les traigo el bakugan defensores de la tierra y ya verán a continuación escogemos el español para así que podamos entender por suerte no hubo ninguna introducción para evitar el copyright vamos a comenzar una nueva partida de nombre le pondremos mi nombre por supuesto mi nombre personal me he perdido disculpan que me he perdido comenzamos no vamos a comenzar con el pie izquierdo vamos a escoger lo aleatorio para hacerlo más interesante y empezamos antes vamos a guardar la partida y aquí tenemos el menú principal del juego muy historia para el mod historia vamos a comenzar ahora mismo eso es un dan y nuestro nuevo personaje listo supongo no seré muy duro lucha bakugan esta vez dan no va a ser el protagonista sino el personaje que hemos creado no va a ser el otro personaje listo pero como es esto posible esto es realidad virtual todo es posible que hay de lo que no ser duro tranquilo no atacaré de inmediato intenta acabar antes con el juego de un juego ver unas trampas bakugan cambiar blanco con l ataque débil podemos fundamentos de lucha de ataques débiles son rápidos y poco potentes y los ataques fuertes son potentes pero no rápidos asone lolo toma no está nada mal no está mal nada mal ya es hora de que meta pero vayamos a algún lugar donde haya más sitio para luchar sígueme vamos a volar perfecto más rápido para que guardia usa el botón para cambiar de blanco una carta de habilidades vamos a atacar hasta que la carta de habilidades queda cargada vamos a probar esta que nos da escudo y esa para que nos da una gran ráfaga de ataques pero mira que poder disculpa estoy acomodando la consola si hay algunas partes de la pantalla que se cortó me disculpan disculpas y carta de habilidades para evitar tanto daño que raro ah es para proteínos de los ataques de ráfaga no los ataques físicos no los ataques físicos si entiendo podemos interrumpir combo con un con el botón vamos 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 vaya que está pasando hay algún problema con el en el interespacio vayamos a ver un terremoto vaya chicos hay algún problema salir de allí corre que el interespacio está como loco esa es tu misión cumple tu misión si mi rey y ahí van los vexos van en marcha por el momento espectra es el antagonista siempre hay algún problema cuando intento luchar dan marucho donde estáis hay problemas afuera de la nave marucho estáis acabados luchadores drago y el fin son míos contemplad el poder del cristal vexos no puedo moverme esos cristales quitan la capacidad de luchar pronto todos los bakugan serán nuestros y la tierra serán de los vexos de los vexos de los vexos jajajaja ahora me llevaré a drago y a el fin si no os importa corre drago he de ayudarlos y ahí empieza nuestra primera aventura ahí se acerca drago 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 de que me conoces ah tiene amnesia es compañero compañero de dan dan y marucho son amigos míos hay que ayudarlos haré lo que pueda ok vayamos puse start accede al menú de pausa y guarda la partida a dan y a marucho ok vámonos por las aquí están las energías núcleo es una caja de objetos puede que contenga algo útil abre la caja para y pulse el botón A para abrirla bien y abrimos un par de pechos bueno entonces comencemos siguiendo el mapa esos son cámaras de seguridad Vetsos que no te pillen tenemos que evadir las cámaras cual espía a evitar que la luz nos toque la luz infrar la luz roja nos toque uy eso estuvo cerca vamos corre que te pilla hay un objeto una carta de habilidades para neos dragon hoy vamos eso es un guardia de los Vetsos aquí vamos ahí bien ese es un gran comienzo esto no podría ir mejor dani dancuso no puede luchar pero yo si suéltalos así que ahí estaba Drago tendrás que vencerme para liberar a tus amigos no tengo nada que hacer debes intentarlo juntos venceremos a Shadow venga adelante derrótalo y tráeme a Drago ah espectra se va ni deja a Shadow solo que divertido va a ser esto jajaja bien bien ahora vamos a comenzar la batalla tenemos que destruir los cristales Vetsos ahora vamos a comenzar a esta fortaleza Darkus una trampa Bakugan de Shadow y sale Pyrus Neo Dragonoy Pyrus en el mapa que veo están los enemigos tanto los enemigos como los cristales listo no voy a leer mucho esto porque así podría desconcentrarme en la batalla mi consola se mueve demasiado así que eliminamos a uno excelente vamos a usar vamos a usar esto claro es el escudo lo olvidé todavía no estaba cargado tomo tomo genial ¿dónde estarán? poder ahora 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 de usar el poder tomo vamos a usar que cuento toma destruimos el cristal vexo un cristal Darkus hay que en esos juegos como que hay que saber si la tabla de atributos la tabla de atributos en ese juego de Bakugan es casi lo mismo que el de Battle Trainer he ganado he perdido pero yo reiré al último a ver ¿qué te parece esto? Vaya ¿qué ha sido eso? no es posible ¿aún puedes luchar? nos hemos no hemos acabado y Shadow se va se retira de ahí ¿estás bien? chicos ¿eh? ¿quién eres? ah perdió ya lo olvidó mucho olvidó de él ¿qué? no tenía sentido Dan y Marucho se comportaban como si no me conocieran y vamos a dejarlo por aquí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete y sube todos los días de acuerdo al horario de mi canal en este juego va a haber una aventura por cada capítulo así que pueda que la mayoría de los videos estén muy corticos y vamos a guardarlo por aquí y a dejarlo por hoy de la